Hola, yo soy Marc Herra, de la empresa Herra. Hace 12 años que estamos haciendo instalaciones de bienestar animal. Empezamos a buscar sistemas en países como Dinamarca, Alemania, Holanda, que ya tenían algo más de experiencia en estos sistemas de alojamiento de cerdas en grupo. Hoy estamos visitando esta granja de los hermanos Skoda, en Villanueva, Scornolbou, que han optado por el sistema de Batolva y Bofit. No utiliza ningún tipo de chip electrónico, lo único que hace es suministrar alimentación por grupos. Es importantísimo juntar las cerdas por estado de carnes. Esto es más fácil en granjas así grandes como pueden ser de mil y pico cerdas, que ya tenemos lotes semanales de más de 50 cerdas. Y aquí la máquina no distingue de una cerda más pequeñita a una cerda más grande. Simplemente son promedios de grupo. Podemos tener grupos de 10, 12 cerdas sería el máximo que permite la tolva de Bofit. Y lo que hacemos nosotros es introducir medianas de pienso por cerda y día que queremos suministrar. Por ejemplo, ponemos 12 cerdas dentro de un corral, como vemos aquí en esta granja, y lo que hace es repartir esta media de pienso por grupo en alimentación durante 24 horas. Esto nos garantiza mucha tranquilidad dentro del grupo, porque las cerdas pueden escoger el momento de comer, o incluso ni que sea forzosamente, porque una cerda dominante las ha sacado. Luego tenemos la ventaja que cerdas dominadas puedan acceder a su alimentación, ni que sean las 2 de la madrugada o las 4 de la madrugada, pero que tengan su momento y no tener que pelearse con otra cerda para conseguir esta alimentación.